Hola, este es el primer vídeo del tema 2, la elección racional del consumidor. Y en este vídeo vamos a introducir precisamente este concepto de elección racional del consumidor. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues en este capítulo de la asignatura vamos a estudiar cómo los individuos toman sus elecciones. Además, vamos a intentar construir un modelo que represente de manera muy simplificada cuáles son los mecanismos mediante los cuales los individuos toman dichas decisiones. Para ello, nuestro supuesto básico va a ser que los individuos actúan de forma racional, es decir, que los individuos somos racionales. Además, vamos a asumir que los individuos tenemos toda la información relevante y necesaria para poder tomar nuestras decisiones, es decir, que la información con la que contamos sería perfecta. Para ello, queremos entender cómo los individuos toman sus decisiones y esto nos permitiría predecir su comportamiento, es decir, cómo se van a comportar en otras situaciones similares. Esto nos va a ayudar a saber cuántas unidades de un bien va a querer comprar un individuo, un consumidor, para un precio dado. Y cuánto va a subir o cuánto va a bajar la cantidad que ese individuo desea comprar si cambiamos un poco el precio. Bueno, pues supongamos ahora, un pequeño experimento, que os vais a comprar un teléfono móvil. Ese teléfono móvil es un teléfono móvil que deseabais comprar, que os gustaba mucho y para ello habéis ahorrado 200 euros, que es lo que vale el teléfono móvil. Os ha costado bastante trabajo juntar el dinero. Por lo tanto, si ahora os pregunto, ¿qué pasaría si perdemos un billete de 200 euros justo antes de entrar a la tienda a comprar el teléfono móvil? ¿Compraríais el teléfono móvil? ¿Por qué? En segundo lugar, una situación distinta, imaginemos que ya habéis comprado el teléfono móvil y se os cae el teléfono y se rompe justo después de comprarlo, nada más llegar a casa. ¿Volveríais a comprarlo? ¿Por qué? Bueno, pues supongamos ahora una segunda situación, que os encontráis en la calle una entrada para el concierto de vuestro cantante favorito, de vuestro grupo favorito. Sabemos que en la reventa vamos a poder vender esta entrada por 100 euros, porque es un cantante bastante bueno y la entrada es bastante cara. ¿Iríais al concierto o renderíais la entrada? ¿Por qué? Y ahora imaginemos que tenéis 100 euros, no ha ocurrido la situación anterior, ahora simplemente tenéis 100 euros y la pregunta es ¿os gastaríais 100 euros en ir al concierto de vuestro cantante favorito o bien os lo gastaríais en otra actividad? ¿Y por qué? Bueno, pues según el supuesto de racionalidad, las situaciones 1 y 2 en ambos problemas, en estos dos problemas que os acabo de presentar, deberían tener el mismo resultado esperado, por lo que nosotros deberíamos de tomar la misma decisión. ¿Vale? Como tienen el mismo resultado esperado, nosotros deberíamos de tomar la misma decisión tanto en el caso de que perdamos un billete de 200 euros justo antes de entrar a la tienda para comprar el teléfono, como si se nos cae el teléfono y se rompe justo después de comprarlo nada más llegar a casa. Y deberíamos de tomar la misma decisión si me encuentro una entrada y decido ir al concierto o vender la entrada, o si tengo 100 euros y los decido gastar en el concierto o en otra actividad. ¿Vale? Esas dos decisiones de cada uno de estos problemas deberían de tener exactamente la misma opción, es decir, que vosotros elijáis lo mismo en ambos. ¿Por qué? Porque el resultado esperado en ambos problemas es el mismo. Bueno, ahora pongamos otro ejemplo. Imaginad que estáis caminando por la calle y os encontráis un billete de 5 euros. ¿Cuál será vuestro nivel de satisfacción? Entre 0, entre 1 y 5, entre 0 y 5. ¿De repente os dais cuenta de que habéis perdido el billete de 5 euros que habíais encontrado? ¿Cuál será ahora vuestro nivel de insatisfacción? Entre 1 y 5, entre 0 y 5. ¿Cómo me encuentro ahora respecto a la situación inicial? ¿Estoy feliz o infeliz? Es decir, ¿estoy más contento que estaba antes de encontrarme los 5 euros? ¿O estoy más infeliz que antes de encontrarme los 5 euros? Bueno, pues la situación final normalmente es de pérdida para la mayoría de los individuos que responden a esta pregunta, en comparación a la situación inicial, cuando aún no había encontrado el billete. Esto quiere decir que las pérdidas afectan más que las ganancias. ¿Por qué? Porque realmente estamos en la misma situación que estábamos inicialmente, no teníamos esos 5 euros, pero la felicidad que me ha proporcionado obtener esos 5 euros que me he encontrado es menor a la infelicidad, la insatisfacción que me ha proporcionado perderlos, porque la pérdida tiene un valor o un experimentado con mayor fuerza de lo que sería una ganancia. En un principio no llevamos ese dinero, por lo tanto al perderlos simplemente nos vamos a quedar igual y el valor absoluto final va a ser cero. No obstante, como decimos psicológicamente, pues se produce este efecto negativo, como si hubiera sido una pérdida real de dinero que hubiera sido realmente nuestro desde el principio. Por lo tanto, como veremos en la toma de decisiones, hay un componente emocional. Nosotros no lo vamos a tener en cuenta en el modelo, porque nuestro modelo va a ser muy básico y muy simplificado, pero es importante que seamos conscientes de ello. La economía del comportamiento, es otra asignatura dentro del currículum, se ocupa de estudiar las situaciones en las que los individuos no se comportan según el modelo estándar, es decir, según el modelo que nosotros vamos a estudiar en microeconomía. Todo esto sería estudiado por esta asignatura de la economía del comportamiento o directamente la ciencia de la economía del comportamiento. Nosotros por ahora lo que vamos a hacer va a ser estudiar el modelo estándar y vamos a asumir que los individuos son racionales. Más adelante en el grado podremos estudiar despecciones de ese modelo estándar, podremos ver la asignatura de economía experimental, que es una optativa que os recomiendo, u otras que tenemos de microeconomía avanzada. Por lo tanto, el supuesto básico de nuestro modelo de consumo, el que vamos a construir a partir de ahora, es que los individuos se comportan de forma racional, aunque acabamos de ver que muchas veces no lo hacemos. Es decir, que no siempre los comportamos de forma racional. ¿Por qué? Porque hay este componente emocional que hemos comentado. Aquí tenéis algo más de información al respecto, si os gusta o os interesa el tema y os recomiendo que sigáis este enlace. Y eso es todo por el momento, nos vemos en el siguiente vídeo.